En el pueblo Lo vas a encontrar Ahí le dicen el Rigo Galán Si revisas su red social Muchas chicas siguiéndolo están Cada foto que sube en el Face Una pose distinta verás Muchos likes luego le encontrarás Y así dudes el Rigo Galán Suena y suena ahí a su celular Las chiquitas buscándolo están Porque dicen que no es nada feo Ese chico galán Se llama Rigo Beto En el pueblo lo vas a encontrar Ahí le dicen el Rigo Galán Si revisas su red social Muchas chicas siguiéndolo están Cada foto que sube en el Face Una pose distinta verás Muchos likes luego le encontrarás Y así dudes el Rigo Galán Suena y suena ahí a su celular Las chiquitas buscándolo están Porque dicen que no es nada feo Porque dicen que no es nada feo Ese chico galán Se llama Rigo Beto Le gusta Sandra Le gusta Sandra Le gusta María Le gusta Alicia Y hasta Mariela Le gusta Liz Y a Soledad Le gusta Elena Y a Trinidad Le gusta Sandra Le gusta María Le gusta Keila Y hasta Lupita Le gusta Liz Y también a Flor Y también a Flor Le gusta a Soledad Le gusta Elena Y a Trinidad Le gusta Sandra Le gusta María Le gusta Keila Y hasta Lupita Le gusta Liz Y también a Flor Ese rico galán Dicen que es un amor Y ya me voy ¿Para dónde? Para el pueblito de las ciruelas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos A los... Con Moreno ¡Soy! ¡Adiós!